Aguascalientes nos acoge con la fiesta más mexicana y más esperada por toda la familia charra, donde a lo largo de aproximadamente dos semanas estuvimos gustosos de presenciar lo mejor de la charrería federada y su gente, y a pesar de que cada día fue emocionante, yo les compartiré mi experiencia en la gran final. ¡Gracias! 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 21 de noviembre, día de la gran final del Congreso y Campeonato Charro Aguascalientes 2021. Sabemos de antemano que la charrería es un deporte donde la fe católica se encuentra muy presente en todo momento. Y siendo domingo, claramente no puede faltar la bendición de Dios con la Santa Misa en presencia de toda la fanaticada charra. Así que de esta manera nos encomendamos a Dios para terminar de la mejor manera esta gran experiencia. Aguascalientes, la tierra de la gente buena, los espera. Al concluir con ello, nos dirigimos a la sección donde se hacen llegar todos los comunicados y estadísticas del evento por parte del área de difusión y prensa, como lo son nuestros grandes ponentes del área, la licenciada Rocío y Abel El Compirri Díaz. En este momento las amazonas de la tradición chilena están entregando a nuestro presidente, a la Federación, este libro de arreos y atuendos chilenos, parte de la tradición de este gran país. Un intercambio cultural muy especial que se ha tenido ya durante varias ocasiones. Muchas gracias. Y ahora por parte de la Federación Mexicana de Hechadería se va a hacer un reconocimiento. Muchas gracias. Aquí como lo mencionaba el presidente. En especial vamos a pasar las cámaras y los micrófonos hasta Nienzo Charro porque es momento ya de iniciar la gran final del Charro completo. Que Dios le parta suerte, sigan con nosotros. Estas son las grandes finales del Congreso y Campeonato Nacional Charro. Aguas Calientes 2021. Y antes de pasar a ver un poco sobre lo que ocurre en faenas con las charreadas, les quiero mostrar la zona privada donde la magia de la difusión y transmisiones en vivo de cada charreada surgen. Déjenme comentarles que para este Congreso hubieron varias innovaciones dentro y fuera del lienzo para estas grandes experiencias de la charrería federada. Uno de ellos dentro de la transmisión en vivo para la presentación de equipos estuvo la convocatoria para pasar a esta zona cada integrante de cada equipo para unas fotos representativas de su persona. Ya que siempre en charreadas escuchamos mucho por parte de los locutores que mencionan nombres para presentarlos y aplaudirles por su desempeño, pero llegaba a ser en ocasiones algo difícil identificarlos. Y ahora con esto la verdad que se ve tremendamente impactante. Claramente si no pasaban a la foto no ponían su imagen y es por ello que hay siluetas con nombres nada más. Para comenzar con la primera de las competencias de la gran final del Congreso se lleva a cabo la de los charros completos, donde claramente no podía haber excepción de la presencia de José Andrés Aceves el Chiringas, seguido de su primo Chuyín Aceves y también el gran charro Enrique Jiménez. Indudablemente está por demás mencionar que fue un charreadón y una inmensidad de emociones al contar con grandes personalidades en faena. Y a pesar de que el esfuerzo de los tres fue excepcional no se diga la euforia que nos causó a toda la fanaticada con las manganonas que echó Quique Jiménez. Y aunque su desempeño fue espectacular Chiringas terminó defendiendo su corona tomando así nuevamente el título de campeón nacional por octava vez consecutiva. ¡Felicidades! 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 Al terminar los charros completos se sigue la ceremonia de premiación individual para los mejores tres primeros charros destacados de cada faena donde me enorgullece demasiado compartirles que Panchito fue acreedor a dos grandes reconocimientos dentro del Congreso por su gran desempeño en suertes como el de haber obtenido la hebilla al mejor charro del día 8 de noviembre así como también haber obtenido un tercer lugar nacional en lazo cabecero dentro de la suerte de la terna debido a un desempate por el primer lugar. Mi traje igual les comparto que fue muy significativo ya que fue un obsequio de Panchito y él al ser acreedor de un gran premio nacional claro no podíamos desaprovechar la oportunidad tan especial para combinar nuestros trajes y sentirme cada vez más orgullosa de su logro haciéndome partícipe de esa gran experiencia. Concedemos el paso a la suerte del lazo a la cabeza la de la terna en el ruedo en la suerte del lazo a la cabeza en esta ocasión esta fue la suerte más reñida ya que los tres individuales lograron 31 puntos entregamos en lazo a la cabeza el tercer lugar es para Juan Francisco Cervantes López de Valle de Saltillo 31 puntos muchas felicidades se le hace entrega de la montura la placa y la hebilla conmemorativa como un recuerdo de esta tercera posición muchas felicidades segundo lugar en lazo a la cabeza es para el maestro Javier Flores Juárez de Hacienda Tamariz también con 31 puntos fue un criterio de desempate queremos mencionar que el maestro Javier Flores ha logrado ser campeón nacional del lazo hola buenas tardes a todos mis seguidores una vez más subiendo mi historia de todo lo que hago muchos siempre me preguntan que por qué tuvo tantas historias y tantas comunicaciones bueno pues hoy es un día muy especial para mí me tocó la satisfacción de quedar en tercer lugar nacional en lazo de cabeza empatado con el primer lugar y en segundo empatado con dos señoras del floreo que no me da pena decir que quedé en tercer lugar quiero dar esas gracias a toda la gente que ha confiado en mí que está a las expectativas de lo que hago en la charrería pero más allá de eso quiero dar las gracias a mis padres y a mi novia, a toda mi familia, también a mi hermano que son los impulsores a todo esto los que me motivan todos los días los que me han apoyado desde muy pequeño para que yo haya podido lograr todas estas cosas y también darle las gracias al ingeniero Leonardo Dávila Salinas y a toda su familia que me ha cobijado en su equipo de Valle de Saltillo este año muy productivo con ellos y ojalá que el siguiente también lo podamos charrear así de a gusto muchísimas gracias un saludo muchas gracias ¡Ay, qué gracia esta fiesta, la fiesta, la fiesta del sol! ¡Dónde los charros valientes dan con sus cantos la evocación! ¡El jaripeo, su festejo que huele a surco y a tradición! Rueñados de la faena, más admiradas de mi nación Bonito es el jaripeo, y cuando es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, liu, paliu, upa, liu, upa Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Y así se canta en mi tierra la verdad es lo que sí Ya comenzó el jaripeo, la gente aplaude con emoción Y un toro viene rodado, muy bien coleado por don Abón Ya Bratelaron un toro pa' que lo monte donde el limón Y me han cruzado las adores, corría en la riante con gran primor Bonito es el jaripeo, y cuando es su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Upa, liu, paliu, upa, liu, upa Como montarle un toro pa' que me mire mi amor Finalmente he aquí a la última de las emociones de congreso con la premiación final Sol es del desierto titulada como la escaramuza campeona nacional Y Rancho Elquevedeño, equipo campeón nacional Aguascalientes 2021 Aguascalientes deja la vara muy en alto en cuanto a la logística y logros del congreso como un gran evento Pero esto no se queda así Porque parece ser que se tiene también grandes sorpresas para el próximo congreso 2022 Donde mediante de una asamblea nacional por autoridades y representantes de la Federación Mexicana de Charrería Se le otorga la sede para el estado de Zacatecas Quien pidió tener el honor de recibirnos a toda la familia charra en sus tierras Y al cedérseles claramente cuentan con un gran trabajo por hacer y alcanzar nuevamente las grandes expectativas para el evento Y bueno, pues me despido no sin antes mencionar Que fue para mí un gusto por haber coincidido y haber obtenido la oportunidad Con muchos de ustedes de saludarlos ahí en el nacional No cabe duda que por todo fue un gran congreso con sabor a Feria de Pueblo Con excelente ambiente y ¿saben qué es mejor? Sentirme muy orgullosa de que estas experiencias y logros se hayan dado en mi bello Aguascalientes En mi tierra natal, tierra de la gente buena Que lindo mi aguas calientes y super internacional Con su jardín de San Marcos que es orgullo nacional Para una buena faena tiene su monumental Tierra de la gente buena nadie lo puede negar Tierra de la gente buena nadie lo puede negar ¡Cántale Norberto! ¡Cantale Norberto! ¡Cantale Norberto! ¡Cantale Norberto! Gracias.